Sí, la verdad es que va así difícil porque quieren gente joven con mucha experiencia y cómo uno puede empezar a hacer la experiencia si no le dan la oportunidad para empezar a hacerla valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, obviamente también los estudios influyen mucho Yo sí he tenido la oportunidad de seguir la U sin ninguna interrupción pero hay personas que no Entonces, esto también va acortando las posibilidades para las demás personas, ¿verdad? Así como Andrea Aragón, madre soltera de 23 años de edad busca un trabajo para sostener económicamente a su hijo y continuar con sus estudios Ella es una de las cientos de guatemaltecos, en su mayoría jóvenes que se acercaron hoy a la segunda Feria Nacional de Empleo 2017 a Más Empleo, Menos Migración organizada por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social con la ayuda del sector empleador e inaugurada por el presidente de la República, Jimmy Morales la feria facilita oportunidades de empleo a no menos de 8 mil personas en 70 empresas al igual que Andrea, otros guatemaltecos dijeron Pues es primera vez que yo vengo, pero yo siento que si uno no tiene la carrera no puede encontrar el trabajo Como no hay experiencia también, eso cuesta también un poco ¿Y por qué la razón por la que quieres trabajar? Para superarme, sacar adelante a mi familia Lo empecé a buscar desde hace un par de meses porque yo me acabo, bueno, en otro mes me graduó Entonces, por sacar prácticas y eso me quedé sin trabajo Entonces, últimamente me ha gustado ¿Y cómo te vas a grabar? Administración de empresa Pues a cómo está la situación, verdad Lo que se pueda conseguir Hacer una larga fila con folder en mano y papeles en orden era la práctica de los asistentes al Parque de la Industria Zona 9 donde tiene lugar el encuentro para el trabajo y en donde asisten a aquellos que están en busca de una oportunidad laboral para ayudar a sus padres, familia o pagar sus estudios Para DCA TV Informo, Noé Pérez